La vida comienza como empieza el viento, con un pequeño aliento que pretende ir a... Muy bien, y continuamos entonces en Días Buenos por Demos Radiovisual, en este Días Buenos musicales, muy musical realmente, y se agrandó la compañía, ¿no? Sí, sí, está aquí Ingrid Peña. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy agradecida por poder estar acá. Bien, vine tarde porque vivo súper lejos, pero acá llegué. Pero llegaste y demostrás que tu acento, bueno, no es de aquí, pero es de Colombia. Ajá, sí, sí, de Bogotá. Bueno, ¿y cuándo llegaste a la Argentina? Hace 10 años ya estoy en Argentina. Ah, ya está, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te sentís parte de Buenos Aires? Sí, de La Plata, pero sí. Claro. Pero sí. De La Plata. Sí, sí, me gusta mucho, sí. Sobre todo el tango, bueno, la movida musical es lo que más me llama la atención. Y bueno, la gente que me recibe también con mucho cariño. Perfecto. Y vas a cantar un bolero, creo. Sí, un bolero. Tengo entendido. Tiene por título No te olvidaré de letra de música del maestro Aldo Antonio Escobar. Sí, pero previamente, Aldo, por favor, me gustaría hacer un párrafo que describa a Ingrid como cantante, como artista. Sí, sí, a Ingrid la conocí en esos eventos que hace Claudio Durand, en las perlas del tango se llama, eso se llamaba terapia, terapia bar. Bueno, la cuestión, llegaron a poner hasta 30 cantantes, llegó a poner ahí. Entre ellas estaba Ingrid. Y de ahí, bueno, quedó ya con nosotros, interpreta mis temas, muy bien, es un mezzo-soprano. O sea, ahora lo van a escuchar, van a ver la calidad de ella. Cómo no, escuchamos entonces. Comprendí que mi historia en tu vida se va a terminar. El presente demuestra su frío, un invierno cubriendo al estío, sentimientos. Que dicen adiós, que dicen adiós, lo nuestro no va más. El presente demuestra su frío, un invierno cubriendo al estío, sentimientos. Que dicen adiós, que dicen adiós, lo nuestro no va más. Y así estoy, pero no me arrepiento de lo que vivimos. Cada vez que afloro mi emoción, esa vez voy contigo. Solamente vuelves en recuerdos de un amor que se aferra al momento. Cuando oí pulmular de tus labios, no te olvidaré. Solamente vuelves en recuerdos de un amor que se aferra al momento. Cuando oí pulmular de tus labios, no te olvidaré. Comprendí lo que cuesta enfrentarse. Con la realidad. Nunca más gozaré esos momentos de felicidad. Entre sueños llegas por las noches. Entre sueños llegas por las noches. Y así estoy, pero no me arrepiento de lo que vivimos. Cuando oí pulmular de tus labios. Cada vez que afloro mi emoción, esa vez fue contigo. Solamente vuelves en recuerdos de un amor que se aferra al momento. Cuando oí pulmular de tus labios, no te olvidaré. Solamente vuelves en recuerdos de un amor que se aferra al momento. Cuando oí pulmular de tus labios, no te olvidaré. No, no te olvidaré. No, no te olvidaré. No, no te olvidaré. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Y qué podés decirnos de Aldo? Sobre él. A ver. Bueno, pienso que es un personaje en todo sentido. Es una persona con una visión de la vida bastante particular. Yo creo que eso es lo que también hace que pueda escribir de esta manera, ¿no? Digamos que la gente común por ahí no tiene todos esos pensamientos y todas esas... ¿Cómo dice? ¿Cómo pensar? Dis... Ay, perdí la palabra. Pero bueno, pensamientos raros, digamos. O raros, no. Diferentes al común. Y por eso él puede por ahí inspirarse en cosas que por ahí a uno le parecen re normales y él agarra esa situación para hacer una letra, para componer una canción. Entonces, la verdad que es muy interesante él como persona, sus filosofías, las cosas como... las cosas que cuenta, sus anécdotas. Para mí, yo también por ser un señor ya grande, lo veo como tío, ¿viste? Sus historias que me cuentan, sus cosas. Todo eso es experiencia también para mí, lo que él cuenta y es enriquecedor siempre los encuentros con Ando. Bien. En las pelias van varios cantantes, ¿no? Entonces, y hacen distintos géneros. Ah, bien, bien. Ahí se te dice. Sí, eso es todo. Tambo, candombo, boleros. Perfecto. Hasta cumbia hicimos una cumbia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Después, en otro momento, yo sé que estamos terminando este espacio, pero vamos a volver a repetirlo, si les parece. Correcto. Alguien, si les parece a ustedes. Sí, sí, sí. Venimos con más tiempo también. Sí, claro. Claro, claro. Y más cantantes todavía. Bueno, vamos a necesitar dos horas, tres más o menos. Unos sábados circulares hacemos. Por suerte se suma. Está muy bien, ¿no? Y después me cuenta la historia de No te olvidaré. Sí, cómo no. Claro. Lo que hay detrás de ese bolero, de esa canción. Bueno, muy bien. Bien, gracias. Gracias, Aldo Antonio Escobar. Gracias por haber venido. Falta más, gracias a ustedes. La verdad que son lo que complementan nuestra actividad artística. Ustedes nos difunden. Bueno. Gracias. Gracias, Liz. Gracias, Mario. Gracias, Ingrid. Gracias. Y gracias, Maestro Claudio Parenti. Gracias. Gracias. Muy bien. Nos vamos, pero les hemos dejado, creo, una linda tarde musical, ¿no? Esperemos entonces. Lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube en cualquier momento. Radio Demos en YouTube. Allí buscan días buenos y, bueno, se encuentran con esta música para verla y para disfrutarla en cualquier momento. A la noche, a la mañana, a la madrugada, cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando lo desean. Gracias por todo. Gracias, Rodolfo, en nuestro gestor multimedia. Y hasta cualquier momento en Demos Radiovisual. Chao. Si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir, disfrutar, viví una experiencia inolvidable. Acércate a Demos y forma parte de la programación 2019. Envianos tus datos y tu demo a info arroba demos punto com punto ar y experimentá sensaciones increíbles.